¿Volverías a participar en un certamen de belleza? No. ¿Por qué? La respuesta tan directa, tan segura. Porque por medio de mi participación noté que aunque muchas cosas han cambiado y muchas cosas están tratando de hacer mejor, no es suficiente. Entonces prefiero manejarme gracias a lo que obtuve, con toda la libertad que tengo en redes sociales y como persona, y gracias al cielo, con todo el respaldo de Promociones Gloria, que yo sé, he escuchado cada cosa de la agencia, pero yo he tenido tanto respaldo por parte de ellas, o sea, tanto apoyo y sobre todo con el proyecto de Huertos, cuando recién estaba promocionándolo como parte del MIS. Entonces creo que prefiero gestionarme de la manera en la que lo hago, porque además ya tengo 26 años. Yo, por ejemplo, estoy en la edad límite del MIS Mundo, estoy como ahí al medio para MIS Universo, que es hasta los 28.